What the fuck? Y bueno chicos, muchas gracias por estar aquí apoyando el canal chicos La verdad es que se agradece bastante No olvides dejar tu like chicos para seguir trayendo más episodios De este curioso de serie chicos Cazando aquí cosas paranormales en Minecraft Edition La verdad es que ya nos hemos topado con cosas súper raras chicos Y pues la verdad es que para seguir la serie chicos Ya saben, deben dejar este apoyo chicos Con su like y que no les cuesta absolutamente nada chicos Y pues nada, en esta ocasión chicos vamos a hacer Pues una participación inmensa ¿Por qué la participación inmensa va a ser Android? Pues básicamente chicos, todos los que están viendo este video Quiero que comenten ahí en, obviamente en la caja de comentarios Diciéndome que les gustaría chicos Que aplicáramos para atrapar algún sex maligno Que eso nos ha aparecido últimamente chicos Aquí en esta serie La verdad es que o sea, no sé qué esté pasando No sé qué esté pasando con este mundo chicos Pero incluso ya nos enviaron un mensaje allá En la cual nos decía Get out, que básicamente lo traducimos Y decía fuera de aquí o algo así chicos La verdad es que como les digo Nosotros pedimos un montón de apoyo chicos En el episodio de ese y realmente si llegó a los likes chicos Y la verdad es que me siento como que estoy en un lugar Donde no correspondo Y pues lo que me pidieron mucho chicos Es en este episodio Pues básicamente explorar todo esto por acá También les quiero comentar chicos De que esta serie está siendo grabada a las 3 de la mañana Por lo cual si notan que Comento un poco raro chicos O algo así Es porque ya tengo un poquito de sueño chicos Y la verdad es que ya saben que El cuerpo o el cerebro Cuando ya está con sueño Es muy difícil de que comente bien chicos Y por nada, por acá tenemos una cruz Con la cual encontramos en episodios anteriores Si no los has visto esos episodios Ya saben chicos No olviden dejar su like Que no les cuesta absolutamente nada Y pues por aquí chicos Hemos encontrado cosas súper extrañas chicos Cosas súper locas Incluso como les digo Para la gente que va iniciando con esto chicos Que va empezando a ver esta serie No olviden suscribirse al canal Y también pasarse por los videos anteriores También les quiero comentar chicos De que si quieren nuevos episodios de esta serie Chicos no olviden dejar su like El día de hoy lo que vamos a hacer chicos Es explorar todo esto por acá chicos Vamos a ver que tal Yo ni siquiera sabía O sea, esta es la primera vez que miro Que hay un río por acá La verdad es que es una tremenda locura chicos Está el río Amazonas La verdad What the fuck Se cayó un cargador What the fuck Se me cayó el cargador A ver, déjenlo junto Y bueno chicos Como les digo Ok, ya está Perfecto Ok, como les digo chicos Muchas gracias por todo Es que te digo que estás cargando tu tablet Mientras juegas La verdad es que O sea, yo siempre O sea, siempre O sea, no sé si esto sea malo Y comentenmelo en los comentarios chicos Yo siempre que juego Siempre tengo cargando mi tablet No sé por qué chicos Es como, no sé Una agonía de tener Carga infinita En nuestra tablet La verdad es que es una tremenda locura chicos Y pues nada, vamos a ver por acá Ok, vamos a seguir adelante chicos La verdad es que muchísimas gracias Por todo el apoyo chicos Aquí tenemos el río Amazonas Así le vamos a decir El río Amazonas chicos Nos pasa por aquí What the fuck What the fuck ¿Vieron? Aquí anda un aldeano What the fuck No sé yo Pero yo les vi los ojos blancos What the fuck A ver, vamos a ver por acá chicos Vamos Por acá Ok, perfecto Yo soy Tarzan El rey de los changos Y desapareció What the fuck ¿Qué pedo? ¿Vieron que andaba aquí Un aldeano? What the fuck Un aldeano con los ojos blancos Se movió y se murió Se murió Digo, se murió No sé, se desapareció What the fuck No sé si estoy quedando loco Porque estoy jugando a estas horas O estoy No sé Las dos cosas estoy loco What the fuck No sé qué está pasando chicos Con el juego Está súper extraño Ok, vamos a ver por acá Oh, oh, oh Soy Tarzan Siempre recordaremos Oh, acá anda What the fuck ¿Cómo puede entrar a transportarse? Estaba ya No, es imposible Que se haya venido tan rápido Ok ¿Es Usay Ball o qué? What the fuck Ok, ok, ok Ya no parece que se esconde de algo No sé que se está escondiendo chicos Creo que vienen estos Me vienen a atacar What the fuck Con los De estos Andan muy agresivos En esta ocasión chicos Eh, pues nada chicos Como les digo Muchas gracias por el apoyo Y gracias por estar aquí Apoyando la serie Y la verdad es que Como les digo Si quieren que siga trayendo Más episodios nuevos Y todo eso No olviden apoyar Estos episodios chicos Con su like Vamos a matar un poquito De vaca chicos Que realmente ya saben Que What the fuck Eh Ahora anda otro Ahora el aldeano anda por acá What the fuck ¿Qué me estás contando? Chicos ya saben Que en anteriores episodios chicos En anteriores episodios Lo que pasaba Era de que O sea Nosotros Había un montón De aldeanos O sea Había La aldea estaba Repleta de aldeanos Y poco a poco Fueron Desapareciendo Ok Tenemos una cueva Por acá chicos No sé que pueda pasar A ver Vamos a ver por la cueva Como les digo chicos Esta cueva La vamos a explorar Algún día Vamos a ver por acá Como les digo Vamos a ver por acá Yo me acuerdo De la película De anaconda Chicos ¿Quién vio la película De anaconda? Coméntalo ahí abajo En los comentarios Si viste la película De anaconda En el cual Son unas culebras Para las que no sopan Es como una tipo Culebra gigante La cual anda En el río Amazonas Y pues Hay unos aventureros Los cuales andan Por ese río Matan a unos O sea Es una tremenda locura Chicos Y me recuerda mucho Cuando miro un lago grande No sé O sea Me recuerda esa película Fue una Una película Que la vi Cuando estaba muy pequeño Y la verdad Que si me asustó un poco Y pues nada chicos Vamos a ver por acá La verdad Es que no miro nada Super extraño Y Pues vamos a seguir por acá Ok perfecto Vamos Vamos Ok perfecto chicos Vamos a Vamos a ver si podemos Lo que viene siendo Llegar A A la aldea Porque parece ser que Por acá anda un aldeano Muy loco No sé si el aldeano Sea Sea hijo de un enderman Pero se teletransporta Desgraciado O sea No creo que sea un Usain Bolt A lo mejor sea El hijo Super dotado de Usain Bolt Que o sea Corre a todo gas Y bueno chicos Vamos a ver por acá Ok perfecto Por aquí tenemos Este tipo Cruz WTF Muchos me dijeron Que explorara bien Por acá No sé Que pedo Ok perfecto Acá hay Esto me acuerdo Cuando lo agregaron En una versión de Minecraft Lo agregaron Y esto es súper genial O sea Fue cuando agregaron Las aldeas O algo así chicos Aquí en Minecraft Pro Edition Y por aquí Una vez encontramos Un aldeano El cual No Un creeper Buggeado Algo así Y también un zombi Buggeado chicos La verdad es una tremenda locura Ok vi algo allá chicos Miren miren Esto pasa muy seguido Chicos miren Son como tres ovejas Cuatro ovejas Juntas Vamos a ver por acá chicos Ok 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 What the fuck What the fuck What the fuck Que es esa mierda Que es esa mierda Que es esa mierda Que es esa mierda Mira 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 Ahora mira A ver, what the fuck, what the fuck Le voy a pegar, le voy a pegar, chicos ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? What the fuck What the fuck, what the fuck What the fuck, ¿vieron eso? ¿Vieron esa mierda que estaba ahí? Está ahora en el... Ok, ok, what the fuck Se me está descontrolando Chicos, se me descontrolando un poco la pantalla No sé por qué No sé qué está pasando, chicos Pero la verdad es que está súper raro esto Yo no puedo seguir con esta serie, chicos Yo no puedo seguir con esta serie Tienen que dejar... Ay, me está pegando un poco de tos Chicos No sé qué mierda esté aquí, chicos ¿Vieron esa mierda que estaba aquí arriba? ¿Vieron esa mierda que estaba acá arriba? No sé qué sea, chicos No sé cómo puedo su... Chicos Yo no puedo con esta serie, chicos Cada... Cada vez... Cada episodio Está súper random, chicos Esa mierda no deja de molestarme No sé qué esté pasando, chicos No sé qué esté pasando, pero Esa mierda cada día Está peor Y todas las noches, chicos Todas las noches se pone a llover No sé qué esté pasando, chicos Todas las noches se pone... What the fuck? Miren a la luna Todas las noches se pone a llover, chicos Y encima de que se pone a llover Se aparece esa mierda Realmente ya ni siquiera ganas me da, chicos De traer esta serie al canal, chicos Me la paso súper mal, chicos Grabando esta serie Solamente les quería pedir, chicos De que si estás viendo este video Por favor No olvides dejar tu like Baja tantito el video Deja tu like O sea, chicos Si yo veo un montón de apoyo, chicos En el próximo episodio, no sé Voy a ponerme hacks Y voy a matar al... Esa mierda Creo que hay hacks, no sé No los utilizaré de mal manera Será para matar a esa mierda No sé cómo le haga, chicos Pero como les digo Quiero que apoyen muchos este video Díganme opciones para poder eliminarlo No sé por qué, chicos Pero esas mierdas se buguean Pasan cosas súper extrañas Acá también hay bugueadas No sé si... El caso, chicos Como les digo Si están viendo... Y esta mierda no tiene puertas Supuestamente deben de tener puertas Chicos Les pido, por favor De que si están viendo esto... A ver, se apagó la pantalla de la computadora Ok Chicos, les quería comentar De que si están viendo este video Por favor, apoyen el video con su like No les cuesta absolutamente... ¡Oh! ¡Me están golpeando! ¡Ay, ay, ay! Me asusté, me asusté, me asusté Pensé que era esto Ok, perfecto Aquí hay algo, chicos Aquí hay algo Aquí abajo Ok, 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 chicos Díganme qué les gustaría, chicos Que hiciéramos en los próximos episodios Así que... Sin nada más que decir, chicos Me despido Espero que les haya gustado este video, chicos No puedo seguir con esta serie, chicos No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Chicos, no sé, no sé qué hacer Pues nada, chicos Gracias por ver este video Yo me despido Cuídense mucho